Bueno, la partida número 12, la sede de los no muertos. Sigo con 44 de talento y vamos a tirar una difícil y allá vamos. Vamos a ver qué sucede amigos y amigas querida comunidad rambiútica a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver qué sucede. Nos ayudas y no te mueres. Un win-win, ¿no? No es que tienes mucho elegir aquí. ¡Vamos, doctor! Hey, chico, sé lo que piensas. ¿Qué podría sonar más apólico que un límido de un límido que te manda un ordenador? Confío en mí, sé el sentimiento. Pero, escucha, este lugar ha ido a la mierda. Se va a durar rápido. Rictofen está subiendo para reparar nuestro dispositivo de teléfono. No va a ser un trabajo fácil. Si nos encontramos, nos ayudamos. Podemos salir de aquí. Lo que se puede usar en todo esto es que todavía hay algunas suplentes en este domingo. Pueden irse a la parte de abajo. Puede irse a la parte de abajo. Puede irse a la parte de abajo. Dejarse a la parte de abajo. Una hora rompida es correcta. El día ha acabado, ¿no? Bueno, eso es el plan de alemán. Considera como el primer golpe de día correcto. Bueno, ahora hay una buena batalla, amigos, ¿eh? Por estar empezando... Voy a reencarar las armas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No, 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 no. This is not good. ¡Gracias! 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 Pag. ¡Gracias! ¡Gracias! ETHERSTORM 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 Listen, the base has its own warehouse that can be used for storage That warehouse also lets you share some lives with your teammates Trust me, this is not the time to be a lone wolf ETHERSTORM Turrets under attack, fix them before they're lost The big one seems to have wandered off You should come back now, before it tries to follow That's right They're there, they don't have the boxes ¡Gracias! 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 ¿Estás diciendo que alguien sentimos aquí a hermosa? Solo para evitar que nos deje. Eso es imposible. ¿No es eso? Cada vez que intentamos hacer un plan, algo nuevo ocurre en el interior. Mi operación es horrible. Si no es alguien destruye, nos vamos a ir. Pero no te preocupes. Nada puede desigualdarte como yo. Sólo me. ¡Suscríbete al canal! 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 los vienen por todos lados ah no, a ver yo me compro una una de estas yo me compro una de estas y empiezas empiezas a reparto, ven, ven no se acerquen a la máquina ni quiero volver a casa, capo que está pasando no, a ver yo me compro una de estas a donde va esa, a donde, a donde eh amigo gracias ¡Gracias! Me está sobrecalentando, amigo, se ve, se la quedan Estamos en lo que pasamos a la quinta vez, nosotros no me la pasamos Están en ataque, se ve los lagos de la esquina Están en ataque Están en ataque Están en ataque ¡No lo han vuelto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Terminación 2-0! ¡Transmisión 2-0! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Kristofen! ¡Sacame de acá! Partida número 12 Damas y caballeros Bueno, en segundo lugar Y a ver si Si me dan un premio o algo A ver, a ver que pasa Bueno, yo creo que la tenía No sé, ahora me voy a fijar No entiendo mucho Me gané el primero, señores Para todos ustedes Si, si, damitas Y caballeros Y ahí lo tenemos Ah, qué bueno No sabía cómo hacer para desbloquearlo Ahí lo tenemos Así que bueno, nada Nos despedimos con Esa imagen, amigos